Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Laura y el día de hoy les tengo chispe. Si esa fue la razón por la que creé este canal, para contar puro chisme, pues resulta que vuelvo a la universidad después de mucho tiempo sin estudiar. No quiero sacar las cuentas porque no me quiero deprimir. Todo pasó muy rápido, por eso nadie lo sabía, ni siquiera yo sabía. Si me hubiese dicho la semana pasada que yo iba a estudiar, no lo hubiese creído porque no estaban mis planes, pero sí, así pasó. Pero bueno, para contarles todo eso, tengo que darles contexto, así que me tengo que ir hace mucho, mucho tiempo atrás. En el año 2008, yo era una niña, bueno, no tan niña, pero X, recién saliendo de la secundaria o el high school o el bachillerato, como ustedes lo conozcan. Y resulta que yo no sabía qué estudiar, no tenía ni idea. Yo siempre fui una persona muy estudiosa, por así decirlo. Siempre saqué buenas notas, tenía muy buen promedio. Es más, creo que tenía un promedio de casi 19 de 20, así que eso es bastante decir, en los 5 años que estudié el bachillerato. Así que yo podía elegir cualquier carrera que me diera la gana. Y como que no tenía muchas opciones. A ver, a mí siempre me gustó todo esto del arte, el dibujo, la creación de cosas, pero lamentablemente yo no tenía muchas opciones para hacer nada de eso. Porque, bueno, yo soy de Venezuela, por si no notaron mi acento caribeño, pero de la región en la que yo soy en Venezuela, como que no daba nada de eso. Como que la única opción que había era diseño gráfico, pero yo no quería estudiar diseño gráfico. Y, como yo tenía muy buen promedio, yo quería estudiar en una universidad pública. Las universidades públicas son pagadas por el Estado. Aparte, no tenía el poder adquisitivo para estudiar en una universidad privada. Así que, bueno, como tenía muy buen promedio, eso. Podía estudiar en la universidad que yo quisiera. Y las universidades públicas en Venezuela son gratuitas. Tú no tienes que pagar prácticamente nada. Tienes que pagar como un pequeño monto cada vez que te vayas a inscribir, pero del resto no tienes que pagar nada. Pero, bueno, entre todas las opciones que yo tenía, pensé en estudiar medicina. Hoy agradezco mucho no haber estudiado medicina porque la razón por la que yo quería estudiar medicina era porque era la carrera que más exige a promedio y mi promedio me daba para estudiar medicina. Y la razón por la que no estudié medicina fue porque en la ciudad en la que yo vivía no daban esa carrera, sino que tenía que mudarme de ciudad. Y, bueno, como dije, yo no tenía poder adquisitivo para nada. Y si me iba a una nueva ciudad, obviamente tenía que pagar arriendo, tenía que pagar comida, tenía que pagar transporte. Y eran cosas que yo no podía pagar. Y mis razones no eran las correctas porque yo lo quería estudiar solamente por mi promedio. Yo siento que para una carrera como medicina tú tienes que tener la vocación, tienes que nacerte, tienes que decir, sí, esta es mi pasión, yo quiero estudiar esto porque son demasiados años estudiando. Es una carrera que es súper difícil. Tienes que trasnochar, tienes que pasar días en el hospital, en la clínica, lo que sea. Así que siento que no hubiese sido la carrera correcta para mí. Pero, bueno, vi mis opciones en las universidades públicas de mi ciudad. Y en mi ciudad habían dos universidades que eran como las principales. Las carreras eran como parecidas, entre comillas, porque prácticamente lo que más te daban era ingenierías. Y creo que las otras opciones eran educación, contabilidad, administración de empresas. Y ya, yo creo que esas eran las únicas carreras que eran aparte de la ingeniería. Y entre las ingenierías estaba ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería informática, ingeniería industrial. Deben haber más, pero bueno, esas eran como las principales. Pero bueno, como no me gustaba ninguna, lo que pensé fue, para educación no tengo la vocación tampoco, porque también te tiene que gustar enseñar y a mí no me gusta mucho enseñar. Lo cual es irónico porque tengo un canal en donde hago tutoriales, pero bueno. Contabilidad y administración de empresas, a mí nunca me ha gustado nada de la contabilidad. Me fue bien en las materias porque era muy estudiosa, pero lo odiaba. Y dije, bueno, será una de las ingenierías. Y lo que pensé fue, bueno, en la ciudad en donde yo vivía había muchas empresas básicas y por eso quedaban en las universidades puras ingenierías. Y yo lo que pensé fue, bueno, voy a estudiar una carrera en la que no tenga que estar en contacto con materiales que me pueda matar. Básicamente era eso. Yo no quería estar en contacto con que si aluminio, bauxita, esos materiales. Muchas personas de las que trabajaban en esas empresas terminaban enfermas, salían de esas empresas muy enfermas. Así que yo sinceramente dije, no, yo quiero estudiar algo que me dé una comodidad, que me exija un buen promedio y que no me exija estar ahí en contacto con los materiales. Entonces dije, bueno, de todas las carreras, la única que me deja tranquila en una oficina con airecito acondicionado es ingeniería en informática. Esa fue mi lógica. Así fue que yo elegí mi carrera. Ustedes, por favor, si me están viendo y no han elegido carrera, no usen esos criterios. Traten de estudiar algo que sí les gusta. Pero bueno, esa fue mi lógica en ese momento. Y la verdad es que yo no tenía muchas opciones. Así que dije, será este mi camino. Esto es lo que voy a hacer. Entonces así hice. Estudié ingeniería en informática. ¿Cómo describirles esos años que estuve estudiando ingeniería en informática? La pasé bien. Hice amigos. Era algo que me exigía mucho porque sí es una carrera difícil, no lo voy a negar. Sí me costó. Me costó bastante. Tuve que estudiar mucho. Tuve que hacer mi grupo de estudio. Y la carrera me dio cosas muy bonitas. Y aparte, sí era como demandante. O sea, era un reto para mí poder pasar las materias. Pero la carrera no me gustaba. No era algo que me apasionara. No era algo que me encantara. Al final la carrera me dio cosas muy bonitas. Ahí conocí a Mr. 13, que ahorita es mi esposo. Todavía conservo amistades que hice en esa época. Pude desarrollar mi lógica. Aprendí a programar también, que es súper importante. Ahorita si yo necesito hacer una página web, la hago y ya. Pero sí, no era algo que me gustara hacer. Y también algo que quiero decir es que prácticamente... ¿Cómo lo digo? Que no suene feo. Los profesores como que te dejaban a la deriva. Prácticamente te decían, tienes que aprender a programar. Busca cómo hacerlo. Menos mal que en esta época en la que yo estaba estudiando, ya había internet, había YouTube. Y yo pude aprender muchísimas cosas con YouTube. Todo lo que te dan en la carrera, lo puedes estudiar perfectamente en internet. No necesitas ir a una universidad para poder decir que tú sabes programar. Pero bueno, si a ti te gusta la ingeniería informática y todo eso, perfecto. Pero a mí no me gustaba. Pero igual al final pasé todos esos años estudiando la carrera. No les voy a mentir, me quedó una que otra materia. De hecho, hubo como un par de semestres en los que no... Como ya sabía que no me gustaba la carrera, me puse un poquito floja. Así que sí hubo materias que me quedaron. Así que no pasé cinco años estudiando la carrera, sino un poquito más. Después conocí a Mr. Trece y los dos nos pusimos bien serios. Y por eso los dos como que pudimos avanzar en la carrera. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que después de que me gradué, no me sentía feliz. Era un logro. Obviamente ya tenía mi título, pero no estaba completamente feliz porque no me veía a largo plazo programando o en una oficina haciendo algo que simplemente no me gustaba. Así que dije, bueno, será. Como que este fue mi camino, esto fue lo que me tocó. Ya vamos a seguir adelante. Empecé a trabajar con una persona de Estados Unidos que me pagaba muy mal, muy mal. Y me exigía demasiado aparte. Pero gracias a ese trabajo pude empezar a ahorrar porque como ya saben, Venezuela estaba pasando por un momento muy difícil. Así que con Mr. Trece decidimos emigrar de Venezuela. Así que bueno, trabajaba con esta persona. Aparte tenía un trabajo de oficina en donde también programaba. No tanto, la verdad. Pasaba como mucho tiempo de ocio en esa oficina. Pero no era mi culpa. Era culpa de mi jefe que no me mandaba a hacer nada. Pero bueno, sí tenía estos dos trabajos y pude ahorrar para poder venirme a Chile para poder emigrar. Porque bueno, ya sabíamos que allá no teníamos oportunidad. Simplemente trabajábamos como ingenieros en informática. Ganábamos como ingenieros en informática. Mr. Trece también. E igual el dinero no nos alcanzaba. Pagábamos un alquiler, comprabamos comida y ya. O sea, no teníamos literal ni un lujo al mes. Tampoco podíamos ayudar económicamente a nuestros padres porque simplemente el dinero no nos alcanzaba. Así que dijimos, bueno, vamos a emigrar. No nos queda de otra. Entonces bueno, llegamos a Chile. Me costó conseguir trabajo, pero al final pude conseguir. En Chile en total estuve en dos empresas. En la primera me fui. En la segunda me fueron. Pero bueno, siempre supe que un ambiente de oficina no era lo que yo quería para mi vida. O por lo menos no ese tipo de oficinas. En el tipo de oficinas en la que hay muchos papeles, mucha gente corriendo, mucha gente hablando por teléfono. Bueno, a mí ese ambiente me deprime terriblemente. Y ojo, no lo descarto. Yo creo que quizás si en algún momento de la vida me toca volver a una oficina, voy a volver porque ya sabemos que la vida da muchas vueltas. Así que si me toca volver a una oficina, bueno, tendré que poner este video oculto porque no quisiera que mis jefes vieran este video. Pero bueno, en este momento lo lanzo ahí para desahogarme solamente. La primera empresa en la que estuve trabajando fue una empresa de transporte. Y la segunda empresa era una empresa de abogados. O sea, eran puras cosas serias en las que a mí no me gustaba estar. Pero bueno, igual hice muy buenas amistades también en las dos empresas. Amistades que todavía conservo, amistades que quiero mucho. Pero no me gustaban los ambientes, no me gustaba estar allí, no me gustaba. Fin. Ay, bueno, cuando yo llegué a Chile ya había empezado a hacer videos en YouTube. Y ya sabía que me gustaba mucho dibujar. En 2018 fue que yo volví a dibujar porque yo tenía muchísimo tiempo sin dibujar. Y ya yo sabía que eso era lo que me apasionaba. Y sabía que a eso era lo que me quería dedicar. Pero no sabía cómo hacerlo. Y todavía no lo sé, ojo. Pero bueno, yo lo que sé es que llegaba de la oficina y me ponía a grabar. En los fines de semana me ponía a grabar. Porque me gusta, me gusta mucho hacer videos de YouTube. Y a pesar de que no gano dinero prácticamente con YouTube. Porque es más lo que yo gasto haciendo videos de YouTube que lo que gano. Pero me gusta mucho, por eso lo sigo haciendo. Pero bueno, sí. Gracias a YouTube, gracias a Linktober también. Me di cuenta que esto es lo que yo haría, así no me pagarán. Que igual es lo que hago sin que me paguen. Pero bueno. Porque por ahí escuché una vez, no sé quién dijo esta frase. Pero decía algo como que trabaja en algo que te apasione. Y nunca vas a tener que trabajar un día de tu vida. Al principio no entendía esa frase. Pero ya después me di cuenta de que si yo trabajo dibujando. Si yo trabajo haciendo lo que me gusta. No lo tomo como un trabajo. Lo tomo como algo que yo hago para mí. Algo que alimenta mi corazón. Así suena muy cursi. Pero sí, es algo que me gusta mucho. Y que... Ay, pase señor policía. O ambulancia. O bombero. Lo que sea. Ok. Sigamos. Sí. Es algo que alimenta mi corazoncito. Yo termino muy feliz cada vez que yo termino un video. Que termino una comisión. Que termino un dibujo. Que termino una pintura. Lo cual nunca me pasó cuando terminaba una página. Cuando terminaba una página era como que... Ay, por fin. Por fin terminé eso. Y no lo voy a tener que volver a ver. Pero bueno. Después que me fueron de esa empresa. Estuve como un tiempo perdida. De hecho estuve un tiempo jugando Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild. Que por si no lo saben. Es un juego de la Nintendo Switch. Que es súper, súper mega largo. Ah, y que eso fue cuando empezó la pandemia. Porque esa es otra cosa. En la segunda empresa cuando me fueron. No me acuerdo el nombre que le dieron. Pero eran muchas protestas que hubo. Y todo surgió porque subieron el precio. Del metro. Del pasaje de metro. Así que empezaron muchas protestas. Quemaban cosas. Vandalizaban las paredes y todo. ¿Qué estaba pasando? Se está quemando Santiago. Y yo no me di cuenta. Bueno. Ay, el algo social. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. X. La cosa es que, bueno. Cada semana estaban despidiendo a alguien. En la empresa en donde yo estaba. Lo cual eso generó en mí como mucha ansiedad. Porque obviamente todos los viernes veíamos que alguien se iba llorando. Era un reality show literalmente. Porque era como que literal. Llegaba el viernes y se iba uno, dos o hasta tres a veces. Y eso también se juntó con la pandemia. Entonces estaban las protestas y la pandemia. Empezaron las restricciones. Empezó la gente a no poder salir de su casa. Empezó el trabajo remoto. Y bueno. Todo eso conllevó a que en mi empresa votaran a un montón de gente. Que igual tampoco me gustaba ese trabajo. No la pasaba mal ahí. Pero tampoco me gustaba. O sea, era una oficina de abogados. Era como que pura gente seria. Y no sé. Yo no me llevaba ahí. Básicamente. Pero bueno. Como les digo. Empezó la pandemia. Y yo como que estaba desesperada. Porque yo le decía a Mr. 13 como que. Tengo que empezar a tirar currículum. ¿Cómo voy a hacer? Empezó la pandemia. La gente no está contratando. Y Mr. 13 como que me dijo. Cálmate. Tranquila. Yo me encargo. Tómate un tiempo. Si quieres ponte a hacerte tus videos. Que yo sé que a ti te gusta. Porque esa es otra cosa. Yo estaba también muy deprimida en mis trabajos. En los dos que estuve. Porque me ponía muy triste ese ambiente. Entonces Mr. 13 fue demasiado oliendo conmigo. Y me dijo como que. Cálmate. Sigue haciendo tus videos. Haz lo que tú quieras. Yo me encargo por un tiempo. Yo sé que lo tuyo va a dar en un momento. Pero no te preocupes por eso. Y yo así como que. Bueno. Entonces. ¿Qué pasó después? Bueno. Desde ahí ha pasado ya tres años. Y si bien genero ingresos. No genero tantos ingresos como yo quisiera. Obviamente. Pero bueno. Ahorita yo estoy haciendo comisiones. Haciendo muchas cosas. Al mismo tiempo. Tengo mi pequeña imprenta. Tengo varias. Como varios fuentes de ingresos. Que de hecho tengo un videito. En donde les digo todas mis fuentes de ingresos. Se las voy a dejar por aquí. Tengo más. Aparte de esas. Pero bueno. Hago muchas cosas la verdad. Casi no tengo tiempo libre. Pero. Como que se me metió el bichito de estudiar. Yo pensé en estudiar. Y dije. Bueno. ¿Será que estudio? Porque también. Tengo una cuestión de que. Si bien hago muchas cosas. Y me gusta lo que estoy haciendo. Siento que estoy un poco perdida. Siento que. Como que no tengo una guía. No tengo un. Una meta. No tengo como. Como algo. A lo que llegar. No sé si me explico. Espero si. Estarme explicando. Pero bueno. Yo pensé. Sí. Voy a hacer eso. Voy a estudiar. Voy a. A elegir una carrera. Que tenga que ver con lo que a mí me gusta. A pesar de que yo crea que la universidad. No es lo más importante. Sí es importante. Y les voy a decir las razones. Primero. La universidad. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó disciplina. Me enseñó a estudiar. Me enseñó a aprender por mi cuenta. Porque tuve que aprender muchas cosas por mi cuenta. También me dio muchas amistades muy bonitas. Que bueno. Ya lo había mencionado. Pero yo creo que es importante también. Tener amistades. En el ámbito en el que tú te desenvuelves. Porque también una de las cosas importantes de la universidad. Son los contactos. Cosas que tú no vas a poder conseguir por tu cuenta. Los podrías conseguir con amistades que consigas en la universidad. Gracias a la universidad conocí a Mr. 13. Que es una persona maravillosa. Es la persona con la que yo comparto mi vida. Y no me arrepiento ni un segundo de haber estudiado una carrera que no me gustaba. Porque me dio muchas cosas importantes. También. El título universitario me ayudó a mí. A poder emigrar de Venezuela. Porque por lo menos aquí en Chile había una visa. En la que tú prácticamente nada más tenías que entregar tu título. Y un montón de papeles más que te pedían. Pero tu título era importante. Si yo no hubiese tenido título universitario. Quizás no hubiese podido emigrar. O por lo menos no con tanta facilidad. Otra cosa importante también. Es que muchas veces. Cuando tú vas a alquilar un departamento. A ti te piden tu título universitario. Porque es como un aval. De que tú vas a ganar dinero. No siempre es así chicos. Ya se los digo. No siempre el que tiene un título universitario gana bien. Yo siento que son cosas de la vieja escuela. En la que piensan que un título te garantiza algo. No te garantiza nada. Pero te da esas facilidades. Y otra cosa muy importante. Y que yo siento que es lo más importante que me dio mi título. Bueno aparte de conocer a Mr. 13. Fue que gracias al título. Pudimos comprar un departamento. Todavía lo estamos pagando obviamente. Tenemos que pagarlo hasta dentro de 17 años más. Pero es algo que yo siento que sin un título. No hubiese podido lograr. Porque prácticamente de las primeras cosas que te piden en el banco. Para darte el crédito hipotecario. Es que tengas un título universitario. O sea te piden como que un montón de papeles. Y entre esos está el título universitario. Así que igual yo les recomiendo a ustedes que estudien. Pero bueno si se me había metido como ese bichito de estudiar algo que sí me gustara. Y estuve pensándolo por mucho tiempo. Si sí, si no. Pero ya yo estoy vieja. Pero no sé qué. Pero o sea como que había los pros y los contras. Entre los pros era que bueno iba a tener un título universitario. Que como les dije no siento que sea 100% necesario en tu vida. Pero si es necesario si por ejemplo vas a migrar a otro país. Si quieres entrar también a una empresa grande. No sé. Disney o qué sé yo. También necesitas un título universitario. A las personas de esas empresas grandes. No les interesa que tú sepas. Quizás te pueda ayudar un portafolio. Pero tienes que demostrar que tú sabes. Y muchas veces puedes demostrar que tú sabes algo con un título universitario. Así yo no estoy de acuerdo con eso. Porque mucha gente que se gradúa no tiene ni idea de su carrera. Pero bueno si estaba entre estudio, no estudio, estudio, no estudio. Al final dije bueno. Ah porque esa es otra cosa. Como venezolana los papeles son otro tema más. Un tema más importante. ¿Por qué? Porque yo estudié en una universidad. Yo estudié en un bachillerato. Pero obviamente como emigré esos papeles aquí son nada. Son menos que nada. Entonces hay que hacerle un montón de cosas. Hay que apostillarlos. Hay que legalizarlos. Hay que mandarlos para el ministerio de educación. Y si son venezolanos me van a atender. Si no son venezolanos de verdad no me van a atender. Porque las filas para ir al consulado. Para apostillar tus documentos y legalizarlos. Son absurdas. Absurdas. O sea literalmente cuando yo fui a apostillar mis documentos. La fila eran como cinco cuadras. Y yo no grabé la fila. Pero voy a ver si consigo por ahí un video de alguien que haya grabado la fila. Para que ustedes nada más vean la magnitud de gente que va para allá. Y yo tuve que ir como seis veces. Por X o ya motivo. Tuve que ir demasiadas veces. Y era llevar el papel. Después hacer la cola otra vez para irlo a buscar. Después llevar otro papel. Y así, así, así. Seis veces. O sea literal todo ese día que yo iba para el consulado. Perdí al día. Porque ya yo sabía que de ahí no iba a salir hasta la noche prácticamente. Pero bueno así hice. Fui seis veces. Hice todos mis documentos, mis notas, mi título de bachillerato. Y llevé todo eso al Ministerio de Educación aquí en Chile. ¿Y qué diferencia chicos? En el consulado la gente te trata mal. Hay gente que está de mal humor. Pasa sol. Pasas horas y horas y horas. En el Ministerio de Educación de Chile pasé como diez minutos. Para que me legalizaran mis documentos. Me dieran mi licencia de educación media. Y todo. O sea diez minutos. En comparación a las diez, once, doce horas que pasaba en el consulado de Chile. Entonces ya. Tenía mis documentos legalizados, apostillados. Había pasado por el Ministerio de Educación. Ya tenía mi licencia de educación media. Ahora tocaba elegir la universidad. Estuve investigando un montón de universidades. Y bueno. Entre los contra de estudiar una carrera. Es que aquí en Chile es súper caro estudiar una carrera universitaria. Cualquiera. Estudiar una carrera es mega caro. Entonces yo decía como que. Será. No será. Ah porque otra cosa. Sí. Ya les dije. No gano mucho dinero. O sea yo hago poquito dinero. No hago tanto. Trabajo mucho. Gano muy poquito para todo lo que trabajo. Pero. Cosas que pasan. Yo elegí este camino de emprendimiento. Así que obviamente no voy a ganar mucho dinero. Entonces yo decía. Oye pero. Las universidades son muy caras aquí. Y obviamente. Lo que gano no me da para pagar una universidad. Obviamente. Otra vez. Mister Trece. El salvador de. De Laurita Cosas. Me decía. Estudia. Yo te pago la carrera. No te preocupes. Claro que él me decía como que. Tú decides. Es tu decisión. Y yo decía como que. No. No me dejes elegir a mí. Entonces. Si me conocen. Saben que a mí no me gusta gastar dinero. No me gusta gastar mucho más dinero. Y. Menos dinero que no es mío. Entonces. Que. Obviamente. Mister Trece no me va a decir. Ay. Esta es mi plata. Yo me la gano. No. Pero igual. A mí me da cosa. Me da cosa. Gastar más dinero del que gano. Yo decidí como que no. Mejor no. Porque. Aparte de eso. Ya yo le había escrito como a varias universidades. Cuando estaba investigando. Le había escrito a muchas universidades. Tenía un documento. Con toda la información de las universidades. En donde quedaban. A cuántos minutos me quedaban de mi departamento. Cuánto costaban las carreras. Cuánto costaba el arancel y la matrícula. Que a todo esto. La matrícula es la inscripción. Es como lo que pagas de la inscripción. Y el arancel es lo que pagas el año. Ah. Tenía la información de la malla. Tenía la información de. El perfil de egreso. O sea. Tenía mucha mucha información sobre todas estas universidades. Y estaba investigando como 10 universidades. O había unas que las descartaba. Porque me quedaban demasiado lejos. Entonces yo no veía como algo factible. A largo plazo. De que yo me estuviese movilizando una hora de ida. Una hora de venida diaria. No. No era factible para mí. Porque sabía que me iba a rendir muy rápido. O quizás no. Pero. Siento que era mucho tiempo desperdiciado. Así que. No. No era para mí eso. Pero bueno. Al final estaba como entre tres opciones. Pero dije. No quiero gastar este dinero. Quizás. Lo estoy gastando para nada. Y no. No quiero. No. Decidí que no lo iba a hacer. A todo esto. Una de las universidades. A las que yo les había escrito. Como que me empezaron a llamar. Y a mandar correo. Y yo no les respondía. Porque yo sabía que era de la universidad. Y yo. Como que no sabía qué decir. Y como millenial. No me gusta. Hablar por teléfono. Como a todos los millenials. O bueno. Por lo menos a la mayoría. Entonces ella decía. No me quiero enfrentar a esto. Porque sé que me van a insistir. Y me van a tratar de convencer. Y yo ya. Decidí que no lo iba a hacer. Así que mejor no. Pero bueno. La cosa es esa. Que todo. Todo el tiempo me estaban mandando correos. Llamando. Mandando correos. Llamando yo. ¡Ah! Hasta que al final dije. Bueno. Hablé con Mr. 13. Le pregunté. Que qué opinaba él. Y como dije. Como les dije antes. Yo no quería gastar dinero. Tanto dinero. Entonces yo dije. Bueno. Voy a escribirles. A ver qué me dicen. Voy a ver si consigo una beca. Si consigo alguna ayuda monetaria. Para poder pagarla. Porque bueno. Con Mr. 13. Como ya les dije. Estamos pagando crédito hipotecario. Ayudo a mi mamá. Ayudamos a los papás de él. Así que obviamente. Gastamos mucho. Mucho dinero mensual. Y no quería sumar un gasto más. A nuestra mensualidad. Así que yo pregunté. Como quien no quiere la cosa. Habrá alguna manera. De que me den algún descuento. O alguna ayuda. No. Mentira. Yo no pedí descuento. Yo pregunté por algún beneficio. Para que. Porque. La carrera se sale un poco de mi presupuesto. Eso fue lo que dije. Y el tipo me dijo. Bueno. Te llamo yo. Bueno. Llámame. Entonces. Me llamó. Y me dijo. Mira. Yo te puedo ofrecer 15% de descuento. Y por la modalidad de pago que tú elijas. Te puedo ofrecer. Un descuento aparte. O sea. Un más descuento. Si por ejemplo. Es por cheque. Te puedo ofrecer 3% de descuento. Si es. Pago de contado. O sea. Pago. Pagar todo el año. Que era un montón de plata. Que no tengo. Te puedo ofrecer un 5% de descuento. Yo le pregunté. ¿En cuánto me quedaría? Entonces. El tipo me dijo. Bueno. Déjame secarte la cuenta. Y te mando correo. Con todo lo que. Te va a costar la carrera. Y bueno. Me mandó el correo. Me mandó toda la información. Me mandó la malla de la carrera. Las becas. A las que podía optar. Y. En cuanto me quedaba la carrera. Mensualmente. Porque. Obviamente. No tengo. No puedo pagarla. El año completo. Y sinceramente. Yo pensaba. Que era mucho más cara. Pero no. No era tan cara. Yo siento que es algo. Pagable. Entonces. Lo hablé con Mr. 13. Porque yo todo lo consulto con él. Entonces. Pensaba como que. Será o no será. Será o no será. Ah. Y otra cosa. Que. De todas las universidades que yo investigué. Esta era la que me quedaba más cerca. Es como la que me queda. Más cómodo para llegar. Y para volver. Y. La malla. Ah. Porque esa es otra cosa. Perdón que esté tan dispersa. Pero para estos videos. Yo no hago. Guión. Entonces. Obviamente. De repente. Me acuerdo de algo. Y les cuento. Una de las cosas. Que. Hizo. Que yo decidiera. Si estudiar. Fue la malla. De la universidad. Porque yo decía. No. No voy a estudiar. Son cinco años. No quiero estudiar. Otros cinco años. No quiero volver a la universidad. Pero me puse a leer la malla. Y. La malla. Son como las materias. Que te van a dar. Por año. Entonces. Yo leía. Esto. 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 Y como que. Con cada materia. Me emocionaba más. Y. Por si no lo saben. Bueno. Yo lo he comentado varias veces. Pero obviamente. No me tienen que ver. Todos los videos. Yo. Quiero aprender. A modelar 3D. Quiero aprender. Muchas cosas. Quiero aprender. Animar. Quiero aprender. Muchísimas cosas. Y. Prácticamente. Todas las cosas. Que yo quiero aprender. Están en la carrera. Y. Otra cosa. Es que. Por ejemplo. Aquí en Chile. Está la carrera. De animación digital. Y la carrera de. De videojuegos. Por separado. Pero esta. Carrera. Tiene la particularidad. De que tiene. Un par de ramos. O sea. Dos. Sí. Creo que son dos años. Estudiando videojuegos. Y es algo que yo quiero aprender. Y bueno. Tiene lo de. Modelado 3D. De RIC. De no sé qué. De muchas cosas que yo quiero aprender. Que siempre he querido aprender. Pero siento que nunca he tenido tanta disciplina. Como para ponerme a estudiarla por mi cuenta. Y bueno. Al final fue la malla. Lo que hizo que yo decidiera. Seguirme por esa universidad. La malla. Y que me quedaba muy cerca. No tan cerca. Pero me quedaba lo suficientemente cerca. Como para yo decir. No voy a perder dos horas de mi vida. En transporte. Así que dije. Bueno. Está bien. Es una señal. Voy a estudiar. Y bueno. Me contacté con el muchacho. Que me estaba insistiendo. Menos mal que me insistió. Porque de verdad. Ya yo había decidido no estudiar. Ah. Por cierto. Yo no les he dicho cuál es la carrera. Pero bueno. La carrera se llama animación digital. Me van a dar muchas cosas sobre animación. Sobre 3D. Sobre figura humana. Muchas cosas interesantísimas. Que a mí me encantaría estudiar. Otra de las razones que me hizo decidirme si estudiar. Fue que yo pensé. Estudié cinco. Más de cinco años. Algo que no me gustaba. Y lo pasé bien. A pesar de todo. Fue un reto para mí. Y por más que sea. Me ayudó en muchos aspectos de mi vida. Así que. Si pasé todo ese tiempo estudiando algo que no me gustaba. Puedo pasar cinco años más estudiando algo que sí me gusta. Otra cosa. Yo tengo 32 años ahorita. Los acabo de recién cumplir. Y yo pienso. Bueno. La carrera son cinco años. Voy a salir de 37. O sea. Voy a salir como una ancianita. La ancianita. Pero dije. No importa. O sea. La edad es un número. Yo siento que. Cuando yo era pequeña. Yo veía a la gente de 30. 32. 35 años. Como personas que ya tenían su vida resuelta. Yo no me siento así. En este momento de mi vida no me siento como que tengo nada resuelto. Al contrario. Yo estoy súper perdida. Yo no sé qué hacer con mi vida. Lo cual no es malo. Porque siento que. Cuando tú sabes todo lo que tienes que hacer. Y lo que vas a hacer es como. No sé. A mí me gusta más improvisar a veces. Entonces. Siento que esta fue la decisión correcta. La verdad. Estoy muy feliz. Por esta decisión. No pensé que me iba a emocionar tanto. Volver a estudiar. Otra vez. Pero. Sí estoy muy emocionada. No sé qué me va a deparar la vida. No sé qué me va a deparar el futuro. Pero. Siento que. Son cosas buenas. Son cosas bonitas. Voy a ser muy feliz en la carrera. Luego les cuento. Cómo me fue. Cómo me va yendo. Quizás venga un día llorando a decirles. No. La universidad apesta. Me quiero salir de la universidad. Todo esto fue muy rápido. Así que no me preparé psicológicamente para ir. Pero. Ya mañana empiezo las clases. Así que. Estoy emocionada. Y nerviosa al mismo tiempo. Ya les contaré más adelante. Cómo me va. Porque esa es otra cosa. También voy a estudiar con puros. Niñitos. De 17. Y 18 años. Que son prácticamente. La mitad de mi edad. Así que. Va a ser todo muy extraño. Y muy surreal. Pero. Al mismo tiempo. Estoy optimista. Yo no soy una persona optimista. En general. De hecho. Soy bastante negativa. Pero sí. Como que por primera vez en la vida. Me siento optimista. Así que. Igual si quieren ustedes acompañarme. En esta nueva etapa de mi vida. Son bienvenidos. Obviamente. Todo esto está siendo muy extraño. Siento que estoy viviendo como un sueño. O sea. Literal como un sueño. Como que si estuviese soñando. Porque es muy extraño todo. Pero bueno. Si llegaron hasta aquí en este video. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue simplemente un desahogo. Me vengo aquí a ventilar mi vida. Como todo en este canal. Y bueno. Si les gusta este contenido. En el que yo simplemente vengo a hablar con ustedes. Suscríbanse. Que ya tengo aquí varios history times. Y lo más probable es que pronto les venga a traer como actualizaciones. De lo que es mi vida universitaria. Nuevamente universitaria. Pero bueno. Seguramente se me olvidó decirles algo. Pero quizás se los ponga en la descripción. O en el primer comentario fijado. Pero yo creo que les dije todo lo que les tenía que decir. Así que bueno. Ah. Y otra cosa es que tengo un curso pronto también. Ah. Porque. Si se me olvidó decirles esto. Yo había decidido no estudiar. A pesar de que ya había hecho toda mi cola en el consulado. Y que tenía todo. Ay perdón. Todo apostillado. Y todo legalizado. Y todo pasado por el misterio. Yo había dicho. Bueno. Mejor no estudio una carrera. Sino que me pongo a hacer cursos. Porque puedo elegir cosas específicamente. Que a mí me gusten. Para hacer cursos. Así que me metí en un curso de ilustración editorial. Todavía no he empezado. Empiezo el 28 de marzo. O sea. Muy prontito. Pero bueno. Mañana empiezo las clases. Y el 28 empiezo ese curso. Que dura un mes. Entonces. Va a ser. Siento que va a ser difícil. Ponerme a estudiar. Y bueno. También ponerme con la carrera. Y con ese curso. Pero. Estoy muy feliz. Y muy optimista. Como ya les había dicho. Ah bueno. Que otra de las cosas que me hizo. Decidirme. Si meterme en la carrera. Es que. Yo lo que pensaba era como que a futuro. Cinco años. Cinco años. Tenían que estar cinco años en la carrera. Pero no. No. Yo puedo estudiar un año. Y si no me gusta. Me voy. Y va a ser triste. Porque voy a perder plata. Pero. Al mismo tiempo. No va a ser plata perdida. Porque voy a ir aprendiendo. Voy a ir aprendiendo cosas. En el camino. Así que no va a ser plata perdida. Pero bueno amigos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerden suscribirse. Recuerden también ir a mi otro canal. Para que se suscriban. Se los voy a dejar aquí abajito. En la descripción. Yo los quiero mucho. Solamente por el hecho de estar aquí. Y escucharme. Es súper importante para mí. Pero bueno. También si quieren. Pueden dejarme un comentario. Y abramos el debate. En los comentarios. Si es bueno que yo me haya metido a estudiar. En esta época de mi vida. Si es malo. Que creen que me va a pasar. DCM suerte. O éxito también. Pero bueno ya. Eso es todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo les mando un besito. Los quiero mucho. Háganse miembros del canal. Para poder pagar la carrera. Si no quieren. Bueno está bien. Pero. Igual que hayan visto el video completo. También me sirve. Así que bueno. Ya. Nos vemos. Después. Adiós. 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 Adiós.